De los 7,5 millones de personas en el mundo, se estima que el 70% son trabajadores, lo que significa que debe de haber alrededor de 5 mil millones de empleos con millones de sectores diferentes. Algunas personas registran un horario regular de 9 a 5 horas, y algunas personas llevan a cabo días de trabajo un poco menos convencionales, utilizando sus horas en condiciones más extremas. Algunos trabajos pueden ser mortales si no se llevan a cabo las capacitaciones correspondientes. En el video de hoy estaremos hablando de los 15 trabajos más arriesgados del mundo. Número 15 Mantenimiento de líneas eléctricas Comenzaremos este video hablando de uno de los trabajos más peligrosos del mundo, en el que no muchos de nosotros pensamos a diario. Y por supuesto, estoy hablando de los que se encargan de mantener las líneas eléctricas. Según algunos informes, este es uno de los 10 trabajos más mortales del mundo, y no es difícil darse cuenta del por qué. Estos valientes hombres y mujeres son elevados en el aire, donde allí se ponen a trabajar con muchísima tensión eléctrica. Y ni que hablar de la importancia que tienen estos trabajos para todas las personas. Si hay algo que la mayoría de los trabajadores de todo el mundo damos por sentado, es la existencia de la electricidad. Bueno, eso y de internet, pero incluso sin electricidad ni siquiera tendríamos internet. Este trabajo es tan peligroso que por cada 100.000 trabajadores estadounidenses en mantenimiento de líneas eléctricas, mueren entre 30 y 50 anualmente simplemente por hacer su trabajo. Entonces sí, no hay dudas de que este trabajo es bastante arriesgado. Número 14 Pescador Trabajar en el sector de la pesca comercial es un trabajo increíblemente peligroso para quienes navegan en el mar. La pesca tiene la mayor mortalidad en Canadá y una de las más altas en los Estados Unidos. Esto sorprende a los pescadores en ciernes que van a pescar solo por diversión. Pero aquellos que pescan para ganarse la vida, tienen entre 28 y 40 veces más de probabilidades de morir que otros trabajadores. El problema con la pesca comercial es que el trabajo se lleva a cabo en condiciones impredecibles y a menudo caóticas en lugares remotos. Si algo sale mal en un bote de pesca, como por ejemplo cuando el barco se golpea por causa del mal tiempo, no es como en tierra que podrías pedir ayuda ya que la tenemos a mano rápidamente, especialmente si el bote se encuentra en el medio del océano. Del mismo modo, si un pescador cae por la borda debido al mal tiempo, hay muy pocas cosas que se pueden hacer. Uno de los lugares más peligrosos para pescar es Alaska, donde los turnos pueden durar entre 18 y 20 horas y la temperatura puede ser insoportablemente fría. Muchos pescadores de Alaska sucumben a la hipotermia. Parte del problema de la industria pesquera, al menos en los Estados Unidos, es que los trabajadores no siempre están bien entrenados en aversión a los desastres. No hay revisión de seguridad obligatoria para embarcaciones de pesca comercial en este país. Además de estar preparados mentalmente para condiciones caóticas, es importante que los pescadores y las embarcaciones tengan el equipo adecuado para salvar vidas a bordo, como chalecos, salvavidas, cuerdas, silbatos, luces, etc. Número 13 Piloto Ser piloto es un trabajo peligroso, pero la capacitación y el control del tráfico aéreo hacen que este trabajo extremo sea mucho más seguro. A diferencia de algunos de los otros trabajos peligrosos de esta lista, ser piloto es un trabajo bastante remunerado, pero conlleva una gran responsabilidad por la vida y la seguridad de los demás. Los pilotos deben estar atentos en todo momento y trabajar regularmente muchas horas. Para convertirse en un piloto de una aerolínea, una persona necesita hacer 1500 horas de vuelo y someterse a un entrenamiento riguroso. Los riesgos obvios para los pilotos incluyen el mal tiempo, otros vehículos aéreos, procedimientos de despegue y aterrizaje, emergencias de combustible y el bajo pero posible riesgo de incidentes terroristas. Los aviones pueden tener problemas en las tormentas. Si las aves vuelan sobre sus motores, claro, pero también tienen un mayor riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda, deshidratación severa y cáncer de piel debido a la mayor exposición de los rayos ultravioleta. Los pilotos de líneas aéreas generalmente tienen un riesgo mucho menor que los pilotos de charter, que trabajan volando aviones en zonas más difíciles. Por ejemplo, los pilotos de charter en Alaska tienen el difícil trabajo de navegar por malos temporales y aterrizar en zonas remotas. Sin embargo, es importante recordar que el error humano es la causa número uno de muertes para los pilotos de aviones. No sé si eso es reconfortante o aterrador. Número 12 Techador El peligro es obvio cuando se trata de ser un techador, ya que es posible caerse de un techo y causar graves lesiones o incluso la muerte. Se informa que ser techador es el cuarto trabajo más peligroso de los Estados Unidos, con el 75% de estas muertes causadas por caídas desde los techos. Y puede que lo sorprenda saber que las alturas ni siquiera tienen que ser altas para ello. Dos tercios de las muertes en techos ocurren a menos de 9 metros de altura. El uso de sistemas personales de detención de caídas puede reducir considerablemente el riesgo de caída, pero la mayoría de los techadores no cuentan con estas herramientas de seguridad, lo que significa que si se caen, se caen. Otro peligro importante con el que tienen que lidiar los techadores es el riesgo de electrocutarse al entrar en contacto con líneas eléctricas que estén por allí, e incluso en escenarios completamente raros, recibir algún rayo. También es peligroso el alquitrán caliente que se usa a menudo en techos, y ni que hablar de los elementos cortantes. Ser techador es un trabajo remunerado promedio, pero los riesgos son bastante más altos que las oportunidades de empleo estándar. Estadísticamente, un techador tiene más probabilidades de lesionarse durante el primer tramo de su carrera como tal, lo que sugiere que una mejor capacitación podría hacer que el lugar de trabajo sea mucho más seguro para todos. Número 11 Recolector de basura Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Ser un recolector de basura no es solo un poco asqueroso a veces, sino que también es bastante arriesgado. ¿Sabían que los recolectores de basura experimentan el doble de las tasas de mortalidad que los agentes de policía? Y ser un oficial de policía puede ponerse bastante peligroso. Cada año, alrededor de 33 recolectores de residuos son asesinados durante su trabajo, y miles de ellos son heridos. El problema con la recolección de basura es lo que la gente tira. A menudo son vidrios rotos, clavos o incluso piezas afiladas de madera que pueden dañar a estos trabajadores, que pueden no darse cuenta que están recogiendo algo peligroso. Además de eso, a veces las personas desechan productos químicos inseguros, que pueden ser corrosivos o venenosos si tienen algún tipo de fuga. A veces los peligros biológicos como las agujas sucias pueden aparecer en la basura. Pero además del riesgo real que acabamos de detallar, los recolectores de basura trabajan en todas las condiciones climáticas, desde días helados y oscuros hasta en condiciones de mucho calor. Los vehículos pesados y a menudo las cargas pesadas, significa que los accidentes pueden aparecer en cualquier momento. Además de los riesgos para la salud, muchos recolectores de basura se sienten personalmente estigmatizados por su trabajo, que generalmente no es muy lucrativo. Número 10 Conductores de camiones A veces creo que me encantaría salir a la carretera y conducir un camión para ganarme la vida, pero los riesgos para la salud son realmente altos. Uno de los principales problemas de ser un camionero es que implica horas y horas de estar sentado. Los estudios han demostrado que los humanos necesitamos movernos, idealmente cada 30 minutos. La evidencia parece sugerir que sentarse y tener poco movimiento todo el día puede conducir a una muerte más temprana. El sedentarismo es un factor que contribuye a la obesidad. Y seamos sinceros, ¿de dónde creen que comen la mayoría de los camioneros? Los restaurantes de comida rápida y las parrillas en la carretera solo van a hacer que este problema empeore. Estadísticamente, los camioneros tienen más tendencia a fumar, lo que perjudica aún más su salud. El sedentarismo también puede provocar hipertensión, también conocida como presión arterial alta. Pero más allá de eso, los conductores de camiones son más susceptibles a desarrollar diabetes, fatiga, depresión, lesiones en la columna y apnea del sueño. Además, existe un mayor riesgo de un accidente de tráfico. En promedio, los camiones grandes están involucrados en casi 90.000 accidentes al año en los Estados Unidos. Y existen riesgos adicionales al cargar, descargar y atracar. Alrededor de 918 camioneros mueren cada año en este país, o 24.7 por cada 100.000 personas. Al igual que muchos trabajos en esta lista, los camioneros no ganan mucho dinero en general. Número 9. Agricultores. El trabajo agrícola no es una broma debido a los equipos pesados y los productos químicos utilizados como parte de este trabajo. 25.4 por cada 100.000 agricultores mueren cada año en los Estados Unidos. Y la tasa de mortalidad entre los agricultores más alta es entre abril y septiembre durante el pico de la temporada de cultivo y posterior cosecha. La principal amenaza para los agricultores son los accidentes de tractores y los accidentes de vehículos todoterreno. Hoy en día, la práctica de la agricultura es mucho más segura, debido a la tecnología de vuelco de los tractores nuevos. Pero por supuesto, todavía siguen ocurriendo algunos accidentes. Más allá de eso, la maquinaria y el equipo siguen siendo riesgosos. Algunos agricultores informan de experiencias cercanas a la muerte por contenedores de granos, silos viejos, pozos invisibles, productos químicos agrícolas que pueden provocar daños pulmonares a largo plazo, exposición al sol que conlleva un mayor riesgo de cáncer de piel y, por supuesto, enfermedades raras pero que a veces pueden ser mortales. El estrés también es un riesgo importante para los agricultores. Con patrones climáticos impredecibles, que significa que los cultivos pueden fallar, amenazando todo el tiempo su medio de vida. Trabajar con metales obviamente es peligroso. En 2005, la tasa de muertes por cada 100.000 trabajadores metalúrgicos fue de 47. Y este número solo mejoró ligeramente en los últimos 15 años. Existen tres peligros principales cuando se trabaja con hierro y acero. En las fábricas, los trabajadores están expuestos a temperaturas extremas que pueden quemarse si algo sale mal. No quiero ser visceral, pero ocurren accidentes en los hornos e incluso a veces las maquinarias pueden explotar. En los sitios de construcción, los trabajadores también pueden sufrir grandes quemaduras debido a la soldadura. Estas quemaduras también pueden ocurrir cuando se liberan químicos tóxicos que pueden causar daño pulmonar a largo plazo. Y enfermedades crónicas, así como lesiones a corto plazo si los trabajadores están expuestos a toxinas mortales. Tanto en los molinos como en los sitios en construcción, existe un mayor riesgo de lesiones o muertes por caída. Los trabajadores metalúrgicos instalan vigas de acero para crear marcos estructurales, lo que a menudo implica trepar y equilibrarse en lugares altos e inseguros. El equipo también corre el riesgo de caerse o lesionar a los trabajadores que se encuentran en el suelo. Los derrumbes de grúas, por ejemplo, también representan una seria amenaza. Los trabajadores metalúrgicos tienen más probabilidades que los trabajadores de cualquier otro campo de sufrir lesiones fatales por caída. Los riesgos menos mortales, pero aún preocupantes, provenientes del trabajo del metal, incluyen posibles tensiones y lesiones musculares repetitivas y pérdida gradual de la audición debido a la contaminación acústica excesiva. Los trabajadores metalúrgicos tienen muchos motivos por los que deben protegerse, pero por supuesto, la mejor manera de sobrellevarlo es utilizar los protectores correspondientes. Históricamente, la minería ha sido una de las profesiones más peligrosas de todos los tiempos. Los mineros tienen tres veces más probabilidades de morir en los Estados Unidos que otros trabajadores, pero la tasa de mortalidad fue muchísimo más alta hace, digamos, unos 100 años antes de la introducción de equipos y normas de seguridad. La minería apaga un poco por encima del promedio, pero los riesgos de estos trabajadores son muy intensos. Los mineros pasan la mayor parte del tiempo en condiciones oscuras y subterráneas, por lo que los claustrofóbicos no podrían hacerlo. A menudo, los túneles son inestables y propensos a colapsarse o inundarse. A menudo, la minería puede liberar gases peligrosos que también pueden envenenar a los trabajadores. En el pasado, los mineros llevaban consigo canarios a los pozos de minas, y si dejaban de cantar, sabían que debían salir del túnel lo antes posible. Los canarios y otras aves pequeñas tienen muy poca capacidad pulmonar, por lo que serían envenenados por el gas mucho más rápido que un humano. En la actualidad, los mineros llevan consigo detectores de monóxido de carbono, para que no tengan que arriesgar la vida de las aves. La maquinaria pesada puede ser riesgosa en la minería, y los trabajadores pueden sufrir problemas a largo plazo por la inhalación de polvos. Algunos de los peores incidentes mineros del mundo tuvieron lugar a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. El desastre de la mina de Cougiers de 1906 se cobró la vida de más de 1500 personas, como resultado de un incendio y la cruel decisión de cerrar la mina y dejar que los trabajadores desaparecieran. Uno de los desastres mineros más recientes y mortales tuvo lugar en la mina de Soma, en Turquía, en 2014, cuando una explosión provocó la muerte de 301 personas. Número 6 Trabajadores de la construcción La construcción es un trabajo duro y peligroso. De acuerdo con la Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales, los trabajadores de la construcción representan un 21.4 de las muertes en lugares de trabajo durante el 2015. Trabajar en la construcción es una ocupación con remuneración promedio, pero que tiene muchos riesgos. Los cuatro mortales de la construcción son, en orden, caídas, ser golpeados por objetos, electrocución y quedar atrapado entre objetos. Las caídas representan el 80% de las muertes en la construcción, y esto se debe a que los trabajadores de la construcción tienen que lidiar con techos, escaleras y andamios con regularidad. Las herramientas eléctricas también son peligrosas, al igual que la maquinaria y el equipo como carretillas, elevadoras y camiones. Además de eso, la construcción puede sufrir incendios y quema de carcinógenos. El riesgo de muerte es una cosa, pero es mucho más probable que un trabajador de la construcción simplemente se lesione durante su trabajo. Y hasta algunas lesiones pueden hacer que trabajar en el campo físicamente sea imposible de hacer nuevamente. Número 5 Policía Hablar de oficiales de policía en la actualidad puede ser bastante polémico. Muchas personas se sienten en riesgo como resultado de los enfrentamientos entre la policía, y quiero tomarme un momento para reconocerlo. La función prevista en la policía es mantener la ley y el orden de forma pacífica, y que actualmente esté funcionando o no es un tema de conversación aparte, pero los riesgos asociados a eso para los oficiales puede ser de gran alcance. Si bien gran parte del trabajo policial es burocrático, los oficiales tienen encuentros regularmente con borrachos, personas violentas y delincuentes. Los agentes de policía son llamados a situaciones de riesgo. En el extremo, un oficial de policía puede tener que actuar en un atraco a un banco o en una situación de rehenes, o perseguir a un sospechoso de homicidios armado. Pero también tiene que lidiar con situaciones de menor octanaje, pero aún así peligrosas, como las quejas de abuso doméstico. Además, los agentes de policía a menudo necesitan conducir a altas velocidades, lo que puede provocar accidentes de tránsito. Si bien es raro, los oficiales de policía también pueden ser víctimas de ataques dirigidos. Y el miedo a este tipo de incidentes puede influir en sus niveles de estrés. Algunos oficiales de policía pueden volverse vulnerables a enfermedades mentales de todo tipo. Pueden estar expuestos a algunas situaciones extremas. Y sin un asesoramiento adecuado, su salud mental estará en peligro. A fin de cuentas, aunque ser un agente de policía es arriesgado, estadísticamente el número de personas asesinadas o heridas de gravedad por la policía es mayor que el número de oficiales asesinados durante su ejecución del cumplimiento del deber. En 2019, 1.098 personas fueron asesinadas por la policía, en comparación con 48 oficiales asesinados por los criminales y 41 asesinados accidentalmente. Número 4 Madereros Si no están seguros de lo que realmente hace un maderero, bueno, la verdad es que es muy fácil. Ellos trabajan con madera, y este es un trabajo físicamente exigente donde el trabajador cortará árboles incansablemente. Los peligros con este trabajo son múltiples. La maquinaria, las alturas y la caída de maderas representan amenazas importantes. En la industria de la tala hay un cierto tipo de árbol llamado creador de viudas debido a su amenaza recurrente. Los creadores de viudas son árboles de chicot y son un factor que contribuye a más del 20% de los incidentes en tala de árboles de madereros. Un chicot es un árbol que se ha secado o podrido por dentro, pero puede verse bien por fuera. Estos árboles son un peligro total y con demasiada frecuencia caen sobre trabajadores desprevenidos. Ser maderero es un trabajo de alto riesgo en todos los países, principalmente en Estados Unidos, donde según las estadísticas de las oficinas de trabajo, los madereros tienen el mayor número de muertes por cada 100.000 trabajadores, y se espera que más de 132 mueran anualmente, o alrededor de 2.450 resulten heridos. Esta cifra hace que este trabajo sea 39 veces más peligroso que el trabajo promedio en los Estados Unidos, aunque está por debajo del promedio de la escala salarial. Un maderero puede esperar cobrar entre 30.000 y 40.000 dólares al año, lo que lleva a muchas personas a preguntarse si realmente vale la pena el riesgo. Transportar a la gente para ganarse la vida puede ser un trabajo difícil, y dependiendo de a quién conduzcas y dónde, no es exactamente una vocación bien remunerada. Los conductores corren el riesgo de que los clientes los amenacen o se comporten mal, y si se considera la reciente saga del COVID, también se exponen a lugares cerrados con personas que no conocen y que podrían tener el virus. Financieramente, el riesgo de ser conductor de taxi tradicional es que los clientes no paguen, aunque las aplicaciones de viajes compartidos como Uber y Lyft han hecho que toda la industria sea más segura al eliminar el elemento efectivo, lo que también reduce los posibles riesgos de robo. El riesgo que conlleva conducir para ganarse la vida es que las carreteras pueden ser lugares peligrosos, y cuanto más conduzcas, estadísticamente más probabilidades tendrás de sufrir un accidente de tránsito. Los taxistas también corren el riesgo de agotarse al pasar largas horas y sufrir enfermedades a largo plazo como los camioneros, ya que no se mueven durante su jornada laboral. Según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, los taxistas tienen una tasa de homicidios de más de 20 veces la de un trabajador promedio. Como probablemente ya se han dado cuenta, cualquier trabajo que implique un esfuerzo físico y maquinarias conlleva un mayor riesgo de lesiones. Con la mezcla de cemento puede surgir riesgos por el uso inadecuado de la maquinaria, y las máquinas aquí sí que son elementos pesados. Es raro, pero los trabajadores de la construcción caen accidentalmente en el mezclador, que a menudo resulta en una historia fatal. Si bien eso es poco probable y bastante extremo, otros trabajadores del cemento experimentan reacciones químicas cuando entran en contacto con el cemento húmedo, lo que puede causar quemaduras de primer, segundo y tercer grado. El problema real con los trabajadores del cemento es el peligro extremo e inadvertido del polvo de cemento. La exposición a corto plazo a este polvo de cemento puede irritar los ojos y la nariz, pero la exposición a largo plazo puede causar silicosis y cáncer de pulmón. El equipo y la ropa de seguridad adecuados son importantes para minimizar los riesgos que existen para los trabajadores del cemento. Además de los riesgos que representan para los profesionales de esta industria, los camiones de concreto también representan un peligro para la seguridad vial, al igual que las mezcladoras de cemento desatendidas. Número 1 Paisajista Ser paisajista puede ser un trabajo arriesgado, con alrededor de 18 muertes por cada 100.000 trabajadores. Como estoy seguro de que ya pueden adivinarlo a estas alturas, existen muchos riesgos al trabajar con equipos pesados y maquinaria. Escaleras, podadoras, cegadoras, esos son los riesgos de un paisajista. En abril de 2019, se informó que un paisajista había fallecido en Kentucky cuando perdió el control de su cortadora de césped y se metió en un estanque. Los cortacéspedes están involucrados en muchas lesiones durante su jornada laboral. No quiero ser demasiado macabro al respecto, pero supongo que ya se lo pueden imaginar. Los paisajistas también deben de trabajar en muchos climas, lo que a veces puede resultar peligroso. Un riesgo pasado por alto para los paisajistas son las picaduras de garrapata. Obviamente, los profesionales de la jardinería trabajan al aire libre, lo que significa que corren el riesgo de ser mordidos o atacados por la vida silvestre. Si una persona es mordida por una garrapata, existe la posibilidad de que pueda desarrollar la enfermedad del IME. Por supuesto, también existe el riesgo de accidentes de tránsito por el transporte de equipos y la posibilidad de enojar a un cliente que podría volverse bastante desagradable. Esos fueron los 15 trabajos más arriesgados del mundo. Algunos trabajos son más peligrosos que otros, pero en mi opinión, el mayor riesgo es pasar tu vida haciendo algo que no te gusta. Se puede enseñar salud y seguridad, pero la satisfacción laboral es más difícil de entender. ¿Cuál de todos esos trabajos creen que es el más peligroso? Háganoslo saber en la sección de comentarios. Si tuvieran que elegir hacer uno de estos trabajos, ¿cuál elegirían? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!